Ya comenzamos los pineros a vivir emociones más intensas con el inicio de la participación de los de casa en sus respectivas pruebas en los 19º Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Anoche todos corrimos con el joven velocista del patio China Reginfo Montoya, quien en una prueba destroza nervios donde los competidores tuvieron que arrancar tres veces y donde el nuestro tenía el mejor tiempo de la temporada más discreto y el menor peso corporal, quedó octavo en la final de los 100 metros planos con cronos de 10.44, donde ganó el oro el dominicano José González con 10.30 y el brasileño Felipe Vardy y el guyanese Manuel Archival, ambos con 10.31, se adjudicaron la plata y el bronce respectivamente. Con la esperanza de seguir viendo China crecer, desde bien temprano de este miércoles conectamos entonces con el canotaje que nos da otra vez esperanzas de conquistar el podio. El kayaquista Robert Benítez Núñez y su compañero Giancarlo Samé consiguieron en esta jornada la clasificación para la final del K2 a 500 metros. A primera hora se incluyeron en semifinales al entrar terceros de su hit con tiempos de 1.38.84 minutos y luego lideraron esta instancia con cronos de 1.36.73. La gran final se disputará este viernes y todos los votos cubanos concursantes hoy estarán presentes. Nuevas emociones nos esperan en esta ley panamericana y algunas de ellas tendrán, nadie lo dude, sello pinero. Juliet Galaña y Isla Visión